Hola colegas de YouTube, hoy les traigo la modificación para bajar la corriente de LED de este televisor TCL, que le dejé modelo y descripción del chasis perdón, la descripción, le dejé el modelo del chasis y bien, el integrado driver de LED que trae este chasis, posición circuital U770 es el GB98A lo que hay que modificar para bajar la corriente de LED es el pin 6 del integrado denominado IZ, que es quien fija la corriente de los LED y lo que hay que modificar para realizar esa baja en la corriente es el valor de este conjunto de resistencias, hay que aumentarlo en mi caso el chasis no tiene estos valores que dice el circuito tiene una R de 777 de 1K y 778 de 7K5 con esos valores de resistencia tenía una tensión de 78,5 V y de 280,5 mA con los valores originales la reforma fue, primero, aumentar la R77 de 1K a 3K9 y la corriente disminuyó a 209 mA ya es una reducción importante no obstante, preferí seguir aumentando ese valor de 3K9 a 4K7 y la corriente quedó en 195 mA y la tensión en 74,8 V acá les dejo que lo que hay que modificar es el pin 6 del IC U770 GB98A que se denomina IZ jueguen con estos valores de resistencias aumentándolos como les digo, yo llegué a un valor final de la suma de esa serie de los 4K7 más los 7K5 que trae original ahí está el pequeño integrado GB98A y perdonen por el video y las resistencias están aquí ahí verán la que se nota modificada posición circuital R777 y R778 la de arriba espero les sirva como siempre digo simplemente les pido un like un like ¡Gracias!